Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bloque de AMM. Mi nombre es Germán García-Naveira y hoy vamos a mostrar las técnicas permitidas en los deportes de contacto de las artes marciales mixtas. En los eventos, por ejemplo, como el UFC. Vamos a comenzar con el trabajo del tren superior. Técnicas de brazos. Tenemos el golpe directo o izquierda en punta o llamado jab. O con el paso en avance. Seguimos con el recto cruzado de derecha. Recto, cruzado, derecha. O cross. Después tenemos todas las técnicas de ganchos que son abiertas o cerradas. Dentro de las técnicas de gancho abiertas o cerradas son los llamados upper cap. El crochet que va con la cadera. Y el goleado o el swing. Los golpes en las artes marciales mixtas son muy dinámicos y relativos. Pueden entrar de abajo hacia arriba, en gancho y en todos los ángulos. El objetivo son los centros de foco de knockout. Después tenemos los trabajos de codos. Codo lateral, codo descendente, codo ascendente. Tanto de izquierda o de derecha. La combinación con giro. Codos con combinación de giro. Antebrazo. Posición. Uno. Con antebrazo. Antebrazo. Y con el puño en forma de martillo o frontal. Martillo. O revés. Muestro con izquierda. Codo. Revés. Martillo. O revés. Todos estos golpes pueden ser también en salto. Como por ejemplo el super pan. Que es punteo y entro. Punteo. Siempre hacia adelante. En las técnicas de desplazamiento y movimiento. Estas son todas las técnicas del tren superior permitidas en las artes marciales mixtas. Perfecto, todo dicho. No pierdan más tiempo. Se comunican con Germán cualquier duda de inquietud. Los datos les duran en pantalla. Germán, un placer tenerte con nosotros. Gracias, Claudino. Y nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias!